Hace exactamente una semana pasó la mejor noche de su vida, cuando festejó su cumpleaños de 15 con una fiesta que deslumbró a todos. Esta es la historia de Morena Real, una chica que desde muy pequeña supo hacerle frente a la adversidad, al desprecio de una madre ausente y al escándalo. Hasta que una noche de octubre, rodeada de las personas que más la quieren, cumplió un sueño. Se convirtió en princesa. El sábado 18 de octubre no fue un día cualquiera en la vida de Morena Real. Ese día Morena tuvo su tan esperada fiesta de 15 en el exclusivo salón del Faena Art Center de Puerto Madero para 250 invitados. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumple! Los preparativos fueron durante toda la tarde del sábado en una habitación del hotel. Estaba más animada que nunca. Era un sueño. Estaba ansiosa. El vestido era de Verónica de la Canal. Sin embargo, minutos antes de entrar al salón, Morena se animó a enfrentar las cámaras para hablar de la emoción que sentía. ¿Cómo estás? Bien, tranquila. ¿Cómo así? ¿Te veo muy tranquila hablando con todo? Muy tranquila, estoy muy tranquila. No, esa te roba esa. ¿El papá no pudo evitar las lágrimas? Nunca. ¿Pero está bien así, no? Sí, obvio. ¿Y vos, cuando entraste al salón? No, no solé. Antes sí. Pero antes sí. Mi papá decía que era como cumplirte el sueño, ¿no? Que tuvieras esta linda fiesta con toda la gente que querías. Divina y estoy muy emocionada por todo esto. El momento más emotivo entre los muchos que existieron fue el ingreso al salón a las 22 y 30. Del brazo de Real, Morena empezaba a convertirse en la princesa que alguna vez soñó. Ahora que se te vea realmente feliz, una sonrisa hermosa. Estoy re feliz, de verdad. Ahora a festejar. Sí, a festejar. Con todos mis amigos. ¿En algún momento pensaste que la fiesta no se podía dar como se está dando ahora? Por todo lo que le pasó. Puede ser, puede ser. Pero la verdad es que se te vea realmente fuerte. No, la verdad es que estoy muy bien, muy bien. Fue una noche llena de emociones, donde Morena estuvo rodeada de amigos y familiares, pero sobre todo de personajes del mundo del espectáculo e importantes figuras de la política. Esa noche también dejó entrever que estaría saliendo con Nico Sattler, el cantante de la banda Chipote, de quien dijo que lo ama con toda su alma. Sin embargo, para la mayoría de los periodistas que se encontraban cubriendo la fiesta, hubo una frase de Morena que sorprendió a todos. ¿Qué es Mariana para vos? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿La ascendía así? Sí. ¿Se lo decís? Siempre, siempre. Bueno, y como después de dos es el Día de la Madre, la vela número dos, que es para ella, debe ser feliz de la madre. Dijo en clara alusión a la ausencia de Silvia Dauro, su mamá. Pero para quienes siguen la historia de las hijas de Jorge Real, las palabras de Morena no deberían sorprender a nadie. Es que el gran distanciamiento que tiene Silvia con sus dos hijas, a quienes hace dos años que no ve, quedó una vez más en evidencia. Cuando esa noche tan especial para Morena, Silvia ni siquiera la llamó para saludarla. La pasamos bárbaro. Estuvo con la gente que quería. Estuvieron todos los que tenían que estar. Todos los que mi hija quiere. Los que mi hija ama. Estuvieron todos. No faltó nadie. No faltó nadie de los que mi hija quiere y son parte de la familia. Porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y aunque este distanciamiento entre Morena y Rocío con su madre adoptiva comenzó unos meses después de que sus padres se divorciaran, muchos aseguran que la mala relación entre Morena y Silvia era de larga data. Esto quedó reflejado cuando a mediados del 2012, mientras sus padres estaban en pleno proceso de divorcio, Morena escribió en Twitter, La odio porque me trata mal. Dijo totalmente enojada con su madre. Minutos después, Morena volvió a la carga cuando le contestó duramente a un seguidor que había puesto en tela de juicio el supuesto maltrato de Silvia hacia ella. No me llenaron la cabeza. En verdad lo hace. Vivo con ella. Vos no. No sabés lo que hace. Ahora, hace tan solo un mes, más precisamente el viernes 19 de septiembre, Silvia Dauro volvió a la carga contra su hija Morena cuando sembró dudas sobre los verdaderos motivos que llevaron a su hija a estar internada en la clínica La Trinidad. Aquel día, Morena entró a la clínica de urgencia por un cuadro de presión alta y mucha fiebre. Cuando Jorge Real, quien se encontraba en su programa radial, se enteró de la situación, inmediatamente salió corriendo hacia la clínica para ver qué le había sucedido a Morena. Por suerte, ese mismo día y después de que le realizaran varios chequeos, Morena comenzó a sentirse bien. Y entonces los médicos decidieron darle el alta para que volviera a su casa. Sin embargo, unas horas más tarde, durante la madrugada del domingo 21 de septiembre, Morena volvió a sentirse mal. Y esta vez, Jorge Real volvió a llevar a su hija a la clínica, donde quedó internada. Para su padre, los problemas de salud de Morena eran síntomas del estrés, al que estuvieron sometidas sus hijas durante el tiempo en que las peleas con su madre iban subiendo de intensidad. Silvia apareció en estos días preocupándose por la hija. Yo no quiero hablar más del tema. ¿Sabes por qué? Porque alimento algo que ya está... Nosotros ya armamos la familia. Y te conté, quien estuvo al lado, además de mí, obviamente, fue Mariana, quien durmió al lado, ahí se quedó todo el día. Ya está, basta. Es un tema que cargará en su conciencia. Pero si vamos a preguntar si hubo algún tipo de contacto, no, ninguno. Quienes la conocen íntimamente, dicen que Silvia Dauro no se cansa de repetir que cuando las chicas vivían con ella, Morena seguía una estricta dieta del doctor Ravena. Y que era el propio chofer de la familia quien se encargaba de llevarla todas las semanas a encontrarse con su nutricionista. Además, ella era la única que se encargaba de controlar que Morena no escondiera comida en su habitación. Como era de esperarse, quien salió a defender a Morena una vez más fue su papá. Está haciendo un esfuerzo enorme en absoluta soledad y en silencio. No supiste querer antes, ahora tampoco sabes querer. Y heriste a personas. ¿Sabés lo que le costó rehacer la vida? Rehacer la tuya y no nos rompas más las pelotas. Pero sin duda alguna, la relación entre Silvia Dauro y sus dos hijas se terminó de romper después de que se filtrara un audio de una entrevista donde Silvia decía palabras muy duras contra Morena y Rocío. En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto. Por manera que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que como creen que fueron robados que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo. Como creen que fueron robados tienen una tendencia a robar. Robar plata, robar cosas, esconder cosas porque sienten que fue lo que con ellos hicieron. Las palabras de Silvia Dauro levantaron polémica y tuvieron repercusiones en todos los medios. Pero quienes más sufrieron esta agresión fueron sus dos hijas. Lo cierto es que la buena onda entre Mariana Antoniale y Morena quedó en evidencia desde el primer instante. La primera vez que ventilaron su buena relación fue con una foto que subió Morena a la portada de su cuenta de Twitter. Allí se la podía ver posando junto a la novia de su papá en donde las dos tenían las manos juntas y entrelazadas formando un corazón con los dedos. Hoy, dos años más tarde de aquella foto y después de todas las peleas contra su madre adoptiva Morena Real no duda en afirmar que ella siente que su verdadera madre es Mariana Antoniale a quien considera su mamá del corazón. Que la aman y que la eligieron por eso nosotros mañana vamos a almorzar los cuatro y vamos a festejarle a la madre porque ellas quieren y porque ellas lo sienten así. Y a mí la verdad me parece bárbaro. Me parece muy bien. Morena estaba más feliz que nunca. Se merecía esta fiesta, esta alegría. Después de los escándalos y una semana enferma Morena Real pudo cumplir su sueño.